Ahora más en el terreno personal y a los policías, porque yo sé todos los prejuicios que hay sobre mí. Yo sé lo que les dicen todo el día. Lo sé. Y no me quiero hacer el distraído. Sé también que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no es incomprensible que con una pérdida de 30 puntos no haya habido manifestaciones o conflictos. Y no me estoy quejando ni de una cosa ni de la otra, porque sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Pero nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir. Y yo no hice esas promesas, ni me dediqué al marketing político, ni en la campaña, ni en el gobierno. No lo prometí, pero lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Históricas. Y pueden buscarlo durante décadas. Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana. Y eso requiere una transformación. Pero requiere también que se cumplan algunas de esas reivindicaciones históricas porque son justas. Yo quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo, que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con su policía. Y que tiene como premisa la restitución de coparticipación para poder afrontar con parte de esos recursos estos gastos. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Y se aplicará esta misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura que también está desorganizada. Pero no es todo. Ustedes saben, nosotros sabemos, pero muchos no, que la policía de la Provincia de Buenos Aires tiene que comprar sus propios uniformes. Y saben también que durante los últimos años el monto que se le da para uniforme a las fuerzas federales a veces se les proporciona el uniforme. Pero en el caso de nuestra policía no. Y ese monto estuvo congelado en 1.130 pesos por mes. Y sabemos que un par de borseguíes sale, no sé, 5.000, 10.000 pesos. O más. 1.100 pesos por mes. Para que se compren su propio uniforme. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. Mucho más que triplica el monto que se le da para la compra. Y así mismo el valor de las horas extras, de las horas adicionales, de las llamadas horas cores, también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos. Yo los oí hablar de eso en la televisión y es cierto, se triplicará a 120 pesos el valor de las horas cores. Miren, le hablo a los policías, a nuestros policías. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme tendrá menos de 49.000 pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales, va a cobrar arriba de 60.000 pesos. Y estas mejoras serán aplicables también a los agentes del servicio penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad también de fondo en el profesionalismo de la policía de la Provincia de Buenos Aires. A igual trabajo, igual remuneración, pero también a la misma remuneración tiene que corresponder la misma exigencia y las mismas obligaciones. Vamos a dar, pero pedir también. Vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento. Y quiero decir que esto afecta también la formación. Nos fijamos en un objetivo estratégico. Vamos a darle a la policía bonaerense un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares profesionales que tienen las fuerzas federales. Vamos a generar la misma transformación que generamos en la fuerza allá hasta 2015 cuando fuimos gobierno a nivel federal. Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Bucetich que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza orientada a su especialidad. Y vamos a invertir más de 2 millones de horas cátedra y conformar una extensa red de centros de entrenamiento que permitan la práctica periódica de las operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la fuerza. Es un cambio de fondo. Y también por último quiero anunciar porque no lo he escuchado ahora, lo he escuchado en campaña, lo he escuchado siempre con respecto a la cuestión de la salud. Otra reivindicación histórica era que así como la Policía Federal tiene un hospital, el Hospital Churruca, lo que yo quiero anunciar es que vamos a incorporar dos hospitales como prestadores en exclusividad para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, clínica polivalente, perfil quirúrgico y de trauma para heredos de bala y de accidentes. Van a tener dos hospitales específicos para la Policía. Lo que vendrá también porque lo pedían y es lógico con un refuerzo a la asistencia psicológica. Se hará en conjunto con nuestro Ministerio de Salud. Ratificamos entonces nuestro compromiso con un accionar policial profesional, eficaz y respetuoso de los estándares internacionales en derechos humanos. sabemos que el personal de nuestra policía nace, se cría y trabaja en los barrios de nuestra provincia, conoce bien la situación de nuestro pueblo, sus necesidades y sus urgencias. Comparten la misma vida y además no se ocupan solo de la criminalidad sino también que cuidan y contienen. pero eso sí, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y quiero hablar de las protestas de estos días porque lo dijo el Presidente y lo repito yo, no es la manera porque muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos. No es la imagen que queremos dar, hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos frente a mi propia residencia donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. si esto es como dicen un reclamo salarial y de condiciones de trabajo estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica de fondo. Si no, en otro caso vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta. estamos atravesando una pandemia hemos dicho muchas veces que de esta pandemia tenemos que salir con solidaridad con esfuerzo pensando en el otro que tenemos que salir entre todos que tenemos que salir en unión con grandeza política por eso quiero agradecer también el inmenso apoyo recibido estos días por todo prácticamente el arco político pero de la misma manera que agradezco esto deploro todas las manifestaciones que trataron de sembrar de manera oportunista un clima oscuro. No puede ser. hoy hemos hecho un importantísimo anuncio que se complementa tal como habíamos dicho con el anuncio del viernes pasado que afecta a toda la provincia de Buenos Aires. Yo de nuevo no tengo más que palabras de agradecimiento para los intendentes para todos que son la gran mayoría que han seguido trabajando y no tengo más que junto con ese agradecimiento pedirle a todos y a todas que con conciencia con responsabilidad con solidaridad nos sigamos cuidando entre todos y todas. Estamos en una pandemia estamos todos juntos en la pandemia vamos a salir de una sola manera todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor gobernador.